Pues regular un poco porque aunque efectivamente el segundo semestre suele ser complejo, la realidad es que este año tuvimos algunos ajustes en participaciones en los primeros meses que ahora están ya por compensarse una parte importante de ellos y eso nos va a permitir un poco generar estabilidad o aunque tengamos que apretarnos el cinturón, no entrar específicamente en crisis. Así es que creo que todas las condiciones están dadas para que con la disciplina que hemos mantenido en el gobierno del estado podamos cerrar este año sin mayor problema para las prestaciones de las y los trabajadores. La piedrota en el zapato, llamada sindicalizado, con la deuda, que viene una corcholata, van y le dicen, viene otro y otro, a todo el mundo le andan diciendo, va a tener solución, ¿cuál es la perspectiva que tú estás viendo de solución? A ver, lo que yo diría es, tengamos claro que no es un asunto que tenga que resolver el gobierno federal o más allá que tenga que resolver es, no hay una partida presupuestal que permita mandar recurso extraordinario a los gobiernos estatales para resolver problemas de deudas. Los gobiernos federales anteriores manejaban algunas bolsas de recursos que eran de forma absolutamente discrecional, pero con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, afortunadamente eso del manejo de recursos discrecionales desapareció. Entonces, no hay manera de mandar recursos extraordinarios para pagar adeudos en ninguna parte bajo esa lógica. Sin embargo, lo que nosotros hemos estado insistiendo mucho con el sindicato es, estamos haciendo todo el esfuerzo del gobierno estatal para ir, nosotros al corriente, con todas las retenciones. Vamos con un poquito de retraso con el asunto de la aportación patronal. Sin embargo, yo estoy convencida de que en la medida que sigamos mejorando nuestras finanzas, porque si nosotros mantenemos el cinturón apretado los siguientes años también, vamos a ir poco a poco haciendo más chiquita esta franja que tenemos ahorita de descontrol financiero. En la medida que vayamos avanzando, vamos a poder también ir avanzando en el cumplimiento con ellos. Y si seguimos avanzando con este ritmo, pues también estamos dispuestos a comenzar a abonar a la deuda que dejaron administraciones anteriores para ir avanzando hacia este equilibrio. Con la lógica de dejar ya sentado un precedente de que con una administración adecuada a los recursos públicos, en esta y en las futuras administraciones se puede ir generando esta estabilidad financiera que también significa el poder cumplirle a las y los trabajadores. Oye, hablas de poquito retraso. Las anteriores eran, no poquitos, eran años. No, pues todos los decenios completos. Eran años, años. ¿Ahorita estamos hablando de meses? Sí, sí, estamos hablando de meses y la verdad es que no ha sido sencillo, sin embargo, hemos logrado avanzar de manera significativa. Yo insisto en que los ahorros que hemos generado en el gobierno del Estado nos han permitido llegar a eso. Hablamos de más de 500 millones de pesos por año, de los cuales, pues casi 300 se han ido a colivecas, sin embargo, el resto se han generado justamente para ir buscando estos equilibrios financieros. Oye, el esquema anterior que se tenía era bien dinámico. Todos se lo echaban al gobierno, es decir, jubilados y todo. Lo que se captaba era dedicado a préstamos. ¿No valdría la pena regresarse a ese esquema? Lo que tenemos que revisar un poco es también cómo quedó al final la ley de pensiones. Recordemos que con el sexenio anterior, si es una modificación a la ley de pensiones, que implicaba que el sexenio anterior no pagaba prácticamente nada y que el sexenio que ya nos corresponde a nosotros se incrementa de manera drástica. Aún así, hemos ido abonando mucho más de lo que les abonaban ellos, pero eso genera una situación compleja en términos financieros. Tal vez habría que revisar cómo podemos esa deuda realmente hacer un compromiso que se pueda cumplir, que no vayamos a querer irregularidades, pero que sea un poco más parejo con quienes tengamos esa responsabilidad. Sí, porque estás hablando de gobierno, pero los que no pagan también son otros entes. Sí, también tenemos otros entes, municipios, etc. Muchas gracias.